¿Y que todo el mundo sabe que fuiste tú? Sí. Bueno, pues estás mal porque aquí no hay nada, Enrique. ¡Dale que la Antonia te haces molinio a otro! ¡Es el sol! No, 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 Enrique. Acá no hay nada. ¡Dale que la Antonia te haces molinio a otro! Claro, tú no tienes sentido. ¿Por qué? Sí, porque esto fue como te decía el cementerio. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! Y de momento, te he dicho que era un psiquiátrico, Enrique. ¡Ahí, Enrique, Enrique, Enrique! Ya, por favor, duérmete. ¡Eh, nada más que no tienes la cama, Luis! ¿Qué es esto? Ponte tu porra. Y desde entonces se le aparece a todos los impresidentes. Candelón, claro, estaba ebrio. Se le ha aparecido todo el mundo, Enrique. Se le ha aparecido la cama asesina. ¡Venga más! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me sale! ¡No me sale! ¡No me sale un tiburón! ¿Qué tal? ¡Me sale increíble, no? ¡Qué bruto! ¡Tengo una labia, cabrón, no me llenado! Se te va y me 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 va. ¡O te volveremos loco! ¡O te volveremos la piedra hasta que confieres! ¡O te volveremos la piedra! ¡O te volveremos, porque en este pueblo nadie olvida, gente! La palabra de tu infidio me suena, me suena. Enrique, de verdad es que te pasas de pendejo, pero lo tuyo es el culerés.